Hay algo en todas las películas de Miyazaki que logra cuestionar nuestra realidad y el mundo imaginario que nos propone. Ese algo puede ser fruto de la modificación consciente de las tradiciones, usos y maneras que las diferentes sociedades experimentaron para llegar hasta el día de hoy. Y si hay algo en común que todas estas sociedades tienen actualmente, es la pérdida de lo que una vez las definió. La ausencia de unos valores que están en decadencia. La princesa Mononoke habla precisamente de esta pérdida, de la muerte de nuestro pasado. Aistaka es el joven príncipe de lo que queda de una etnia desaparecida durante 500 años. Es durante el combate con un demonio del bosque, cuando sufre unas heridas que amenazan con acabar con su vida. Es por ello que parte inmediatamente hacia las tierras de los que una vez expulsaron a los de su condición, para así tratar de hallar la cura para su condena. La puesta en marcha de un príncipe no es sino la prueba más evidente de la decadencia de una sociedad ancestral, debido a que como representante de su legado, ésta está condenada a desaparecer. El consejo que determina su porvenir está compuesto por hombres maduros y ancianos, y liderado por una mujer de avanzada edad, quien atesora con incertidumbre una pieza encontrada dentro del demonio, y de la que desconoce que se trata de un simple proyectil, algo perteneciente a otro mundo que ya deja atrás el conocimiento al que ella está acostumbrada. Ese mundo de rifles y fuego es el que espera al otro lado de los valles, que es Taka atraviesa junto a su montura, Yakul, una vez marchan en medio de la noche tras el rastro del demonio que les atacó. Antes de emprender el viaje, una joven del poblado le entrega un colgante, un amuleto con el que espera que su recuerdo no se pierda en el tiempo, de la misma manera que toda su etnia lo fue hace cinco siglos. El recorrido de Aztaka se convierte en la renuncia de sus propias raíces, que ahora se alejan de él con cada paso hacia el oeste, siguiendo el rastro de ese demonio que había tomado el control de un enorme jabalí. Tras varias jornadas de viaje, acabará por encontrar los primeros vestigios de civilización, y como no, estos tienen la forma de un conflicto militar. Se verá envuelto en él para comprobar que sus heridas reaccionan ante los sentimientos de odio e ira, como si se alimentase de estas energías negativas para consumir con mayor velocidad a su huésped. Como más tarde comprobaremos, es el propio odio el que cambia de forma para acabar representado de esta manera, y se convertirá en el verdadero antagonista de la obra. Antes de abandonar el poblado donde se había dado la contienda, se da una situación en la cual Aztaka pretende pagar su compra de arroz con una pepita de oro, pero la mujer que le vende no reconoce el valor del metal. Lo que ella quiere es dinero corriente, un artificio del ingenio humano. Esto, aparte de simbolizar el valor de las transacciones para cada uno de los implicados, refleja bien el contraste entre sus mundos. Es un tercer personaje, Jiko, quien parece servir de nexo entre ambos, y quien tomará el rol del superviviente en tiempos de cambio. Él le dice a Aztaka que puede buscar respuestas más al oeste, en el bosque donde aún los antiguos dioses viven. Una vez llega hasta allí, encuentra a dos hombres malheridos en el lecho del río, así como a dos lobos que acompañan a una joven de aspecto más cercano a los suyos que a la gente de occidente. Pero esta le ignora. Tras atravesar el bosque, guiados por los Kodama, espíritus de los árboles, contemplan la ciudad de hierro en el lado opuesto del lago donde está situada. La ciudad, erigida y custodiada por Lady Eboshi, es un asentamiento que se dedica a la fabricación de hierro mediante un gran horno que lanza su humo hacia las colinas que descansan a su espalda. Una vez en su interior, Aztaka es testigo de la vida de sus ciudadanos, un grupo compuesto por una curiosa mezcla de trabajadores de diferentes procedencias. Las mujeres, antiguamente prostitutas, han sido rescatadas de los burdeles donde ofrecían sus servicios para trabajar por las noches en la fundición. En lo más alto del asentamiento y de aquel curioso santuario, un grupo de enfermos de lepra manufacturan rifles con los que aspiran a poner en jaque al mismísimo emperador. Sin embargo, aunque hay parejas en el lugar, no se ve a un solo niño entre sus calles. ¿A qué se debe esto? Puede responder a una simple razón de presupuesto para ahorrar gastos en la producción de la película. Pero ¿y si acaso su líder Lady Eboshi, quien pudiera haber dictaminado una pauta de comportamiento para un conjunto de personas que no deben tener más responsabilidades que ellos mismos? Pues la ausencia de niños la mayor condena para un asentamiento en sí. En mitad de la noche profunda, mientras Aztaka ayuda a las mujeres en el horno, la joven que había visto en la orilla del río secuela en la ciudad con la intención de matar a su líder. Y es el propio joven el que debe intervenir para evitar su muerte. Este incidente saldrá con una herida de bala que le llevará fuera del asentamiento junto a ella, su montura Yakul y los lobos. San, esta chica de aspecto salvaje y comportamiento hostil, vela por su seguridad de camino al estanque del bosque donde mora su espíritu. De camino, un grupo de simios reclama al cuerpo de Aztaka con la intención de devorarlo y así consumir su poder. Pero lo que parece un comportamiento oscuro es con en realidad la voluntad de poseer un poder capaz de alejar a los humanos del bosque. Recordemos que son estos simios los que plantan nuevos árboles cada vez que son talados, que llevan a cabo la frustrante tarea de luchar contra un destino sin esperanza. De la misma manera que el resto de personajes, los simios no responden a un papel malvado o benévolo dentro de la trama, porque en la princesa Mononoke no hay buenos o malos. Hay diferentes posiciones dentro de una situación compleja y realista. Por un lado, Lady Ebu se ha sacado a las mujeres de una vida nefasta y ha dado la oportunidad de tener un propósito a los enfermos que habrían sido repudiados en cualquier otro lugar. Ha asegurado la comida y el bienestar un conjunto de personas que sin ella no habrían podido escapar de su amarga realidad. Pero el precio a pagar por semejante privilegio es la confrontación con otros clanes que aspiran a hacerse con sus recursos y la consecuente preparación del asentamiento. Esto es, la tala de más árboles para crear más hierro, para crecer y así defenderse. Esa deforestación repercuta a su vez en la lucha con la propia naturaleza, la cual también toma el rol de enemiga para su pueblo. Lady Ebu si es un personaje que no duda en utilizar su frialdad para dirigir a su gente, pero a la vez muestra humanidad y misericordia al darle forma y sentido. Es una mujer que representa el progreso, que ha superado una serie de adversidades para llegar hasta su posición y que, ya sea por orgullo o por resignación, es capaz de asesinar al mismísimo dios de un bosque para justificarse. Por otro lado, San es un personaje similar a Lady Ebu si en cuanto a su tenacidad y su orgullo, pero se encuentra en el otro lado de la realidad como su contrapartida, habiendo sido criada por lobos. Observa como los de su especie destruyen todo aquello que considera suyo, y así rechaza su propia condición con la esperanza de acabar con ese mal. Es capaz de mostrar misericordia hacia Estaka, pero también crueldad cuando es parte de los asesinatos ocurridos en el pasado por parte de ella y los lobos hacia el pueblo de Hierro. En cuanto a Estaka, se trata del verdadero héroe de esta historia, si es que hay alguno. Y no porque actúe con valentía o sea capaz de superar diferentes desafíos a lo largo de su aventura, sino por su capacidad para mantenerse neutral, por su calma y dominio de los sentimientos que amenazan con devorarle desde su brazo herido, por su voluntad inquebrantable. Es esta actitud la que lleva al espíritu del bosque a salvar su vida, no porque sea un aliado, sino porque quizá pueda llevar a cabo una acción que equilibre el conflicto. Estaka, desde el comienzo, desempeña una lucha contra sus propios demonios, que de manera literal amenazan con consumirle. Él es la representación del término medio que puede resolver el conflicto. Contra el odio y la ira, Estaka demuestra amor y empatía. Diko, el monje mercenario, aquel hombre que había guiado al protagonista hasta el bosque, es el superviviente de un mundo en constante cambio. Conocedor de antiguas tribus, de los espíritus del bosque, de la tecnología y las intrigas políticas, aprovecha las oportunidades para sacar un beneficio que le aleje de la pobreza. Por ello hace negocios con Lady Goshi para conseguir la cabeza del dios del bosque, un trofeo para el emperador que pueda hacerle rico. Moro, la loba, contempla el final de sus días en medio de un conflicto inevitable. Pero Moro no odia a los humanos, sino a su conducta y comportamiento hacia la naturaleza. Después de todo, ella ha criado a una humana, a San, y posiblemente conozca aquellos tiempos donde las personas y los espíritus convivían en armonía. Si nos fijamos en la guarida donde duerme, su estructura podría recordar antiguas construcciones, huellas de una civilización anterior. Quizá continúe allí, con la esperanza de volver a vivir, días como aquellos. En un momento determinado, descubrimos que los jabalíes se han reunido y marchan para atacar el asentamiento de Lady Goshi, aun sabiendo que su lucha será en vano. Su orgullo les empuja a un sacrificio por un ideal superior que les condenará a desaparecer tal y como se les conoce. Su líder, Okoto, lamenta como su especie es cada vez más básica, más animal, que pronto acabará por convertirse en un mero alimento para los humanos. Son ellos los que, debido a su personalidad, deciden poner su propio punto y final a su existencia, sin que la propia decadencia de su tiempo les haga desaparecer uno a uno, como los árboles que caen bajo las hachas de los hombres. Tras la masacre donde son exterminados, Okoto es herido y porta con el odio que pronto pasará a convertirle en un demonio del bosque. Al igual que al principio de la película, ocurrió con Nago, el javeli que llegó hasta el poblado de Aestaka. El dios del bosque, capaz de otorgar y arrebatar la vida, apaga la de Okoto y la de Moro, tras lo cual es decapitado por un proyectil de Lady Goshi. El caminante nocturno, en forma de una masa espectral y viscosa, mata todo lo que toca en su camino por encontrar el paradero de su cabeza. Los Kodama caen cuando los árboles mueren, las plantas se secan, el suelo se pudre. No es sino hasta el momento en que la cabeza les de vuelta por Aestakaisan, que el coloso desaparece y la vida vuelve a tomar su rumbo. Pero este final entraña la muerte del propio dios del bosque, y de la manera en que este estaba regido anteriormente. De alguna manera, el asentamiento ha ganado la batalla, pero también ha aprendido la necesidad de mantener un equilibrio con el lugar donde viven. De respetar a una naturaleza de la que son parte, y sin la que no pueden prosperar. Miyazaki parece exponer en esta película los acontecimientos sucedidos, en un ámbito generalizado, a todas las sociedades durante el transcurso de los últimos tiempos. Como si la pérdida de los valores más básicos y humanos que nos mantienen conectados con la naturaleza, se hubiesen ido de manera irreversible. Esas notas, de carácter sintoísta, pueden extrapolarse a todos los pueblos que han habitado alguna vez este mundo, y que han experimentado, a lo largo de su historia, un cambio drástico hacia el artificial. Sin embargo, la película nos otorga una visión positiva para el futuro. Esta es la posibilidad de elegir de qué manera nos debemos relacionar con nuestro entorno, sin que una parte deba imponerse sobre la otra, sino en un equilibrio que respete y empatice, de la misma manera que Aestaka hizo con San o Leigeboshi. La princesa Mononoke habla sobre la muerte de muchos pasados, de muchos recuerdos, de muchas historias, pero también habla sobre la capacidad de vencer al odio en beneficio de la vida. Una vida acorda a nuestra naturaleza humana y animal que no necesita destruirse para seguir avanzando. Y es precisamente la capacidad de autocontrolar nuestro odio lo que nos hace únicos. Por lo tanto, y paradójicamente, es nuestra diferencia la única vía para mantenernos Estados Unidos, para que la muerte del pasado no sea sin una magnífica oportunidad para vivir el futuro.